¡Suscríbete al canal! Proteína que contribuye al mantenimiento de los huesos y ayuda a aumentar y conservar la masa muscular. Contiene colágeno hidrolizado, magnesio, potasio, calcio, zinc, vitamina C, CartiFlex, 100% colágeno hidrolizado. ¿Quién dijo que no podías crear una mejor versión de ti? Nueva Blucerna Fit, científicamente diseñado para ayudarte a controlar tu peso al reemplazar una comida. ¡Cambia las reglas! ¡Cambia las reglas! ¡Cambia las reglas! ¡Todo el reemplazo! ¡Cambia las reglas! ¡Facen los reemplazos! ¡Facen los reemplazos! ¡Facen los reemplazos! ¡Mastic, majestic! ¡Es maravillosa! ¡El equipo local ha ganado! La energía eléctrica llegó al 90% de hogares en todo el país De estos, el 96% tiene aparato de televisión Los canales 3, 7, 11, 13, TN23 Cobertura única a todo el mercado Con 84 repetidoras de aire conectadas vía satélite 600 antenas y decodificadores colocados a 600 empresas de cable Cubren todo el país 15 millones de personas es el alcance de los canales 3, 7, 11, 13, TN23 Cobertura única a todo el mercado Subiste de peso Tranquila Baja rápido y fácil con Lipo Modulés Reduce el apetito Quema la grasa Y te ayuda a bajar de peso de forma rápida y eficaz Toma Lipo Modulés Tu cuerpo sentirá el cambio Por los próximos 90 minutos Para que te enfrentes No importa Lo único que importa Es como lo enfrentes Los mejores no se detienen Hidrátate con Gatorade Las trampas y trucos son muy usados por este par de amigos Tom y Jerry Lunes a viernes 19.30 horas Canal 13 Es tu momento Lunes a viernes 19.30 horas 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 Gracias.